Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2 y 3.0. En este video explicaremos lo que contiene este tipo de contenido, sobre lo que son las reuniones de los líderes y cómo explican la DAO a los inversionistas. Les estarán diciendo la verdad o si simplemente quieren una comisión de por medio y cuando esto no funcione quizás se laven las manos como está haciendo el creador de contenido que vamos a ver a continuación. Y sin ser más vamos a reproducir esto y comentarios al final. Y obviamente agradecerte Nicolás porque vos también me incluiste en esto. Tú eres un papel fundamental en esta formación y por supuesto que sigo aprendiendo de todo lo que venís desarrollando. La verdad que muy bueno. Y bueno, con relación al trabajo que venimos haciendo, la verdad que estamos avanzando con este gran proyecto, con esta DAO. Es la primera vez que yo en particular soy parte de una DAO y está bueno, sinceramente. Porque siempre estábamos dependiendo en este caso de un proyecto centralizado. Y resulta que un proyecto centralizado termina, bueno, justamente lo que sucedió con Go, lastimosamente. O sea, imagínense todos los proyectos que no es DAO, siempre estamos ahí dependiendo prácticamente de una empresa de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder con, en este caso, una cripto que va lanzando en el mercado. Y sinceramente con este proyecto sin, imagínense que recién arrancamos y cómo fue el comportamiento en este caso del token. Estamos hablando del Mercurex. Fue en la verdad un ejemplo, un ejemplo cómo fue el comportamiento de este token. Creo que ahora está por encima de 3 dólares. Y no es eso, también destaco, destaco que por el momento que recién arrancamos, imagínense que todavía las contribuciones son muy bajitas. Ahora imagínense cuando las contribuciones empiecen a ser un poquito más elevadas. O sea que el comportamiento de ese token va a ser tremendo. Y sinceramente vuelvo a recalcar, estoy orgulloso de ser parte de este equipo, estoy orgulloso de ser parte de la comunidad que vamos armando, de todo también lo que se está armando, porque aparte del equipo que tenemos, estamos armando también no solamente presentaciones, capacitaciones. La idea es impulsarlo a cada integrante de la comunidad para que vayamos todos juntos, porque de eso se trata también lo que es el network. Acá nadie se pisa la cabeza de nadie, porque eso también fue lo que me gustó ser parte de lo que es el network marketing. Yo vengo, sí, del mundo tradicional y sinceramente, sinceramente en el mundo tradicional, mucha gente quiere pisar la cabeza de otro. Sinceramente, así es el mundo tradicional, lo he vivido, tuve que ir escalando, llegué hasta el último nivel en este caso de la empresa que yo fui parte y sinceramente, tus mismos compañeros quieren pisar tu cabeza y sin embargo, sin embargo, este modelo de negocio es más colaborativo. O sea que si a ti te va bien, a mí también me va bien, entonces por esa justa razón estamos muy fuertes con la comunidad y esa es la idea, ir caminando junto y por supuesto hacia el éxito totalmente. Genial, hermano, genial. Te cuento que me desconecté un ratito porque me fui a ver el pollo que estaba cocinando. No, mentira, una broma. Estamos acá full, hermano, la verdad que con un montón de trabajo y me gusta lo que comentás del tema de network marketing y la experiencia que estamos teniendo porque yo creo que hoy todo se va por crear comunidades, armar comunidades, trabajar con las comunidades. Hoy lo que nosotros estamos buscando como comunidad es hacer que nuestra comunidad salga adelante. Por eso había salido la idea de Seven hace muchos meses atrás de la web de Seven, que es sevenemprende.com, que ustedes lo pueden buscar ahí. Yo después lo voy a colocar. Ustedes pueden buscar, voy a poner acá, sevenemprende.com. Y la verdad que sale la idea de Seven como para traer una web para la comunidad. Primero como una web. Después ya se lanza como una comunidad en realidad. Porque primero como una web de soporte, nada más para tener material ahí, etc. Luego se lanza como un soporte para la comunidad. Y eso fue algo que a la comunidad le gustó. Entonces hemos convertido eso en un soporte. Después la comunidad se empezó a integrar. Luego ya armamos un equipo de trabajo. Y hoy estamos trayendo muchos beneficios para la comunidad. Y tratamos de buscar oportunidades para que la comunidad pueda salir adelante. Ustedes saben bien que yo comento, y siempre cuando estamos en privado, que yo quiero que la gente gane. ¿Ok? Yo quiero que la gente gane. Entonces, sin más palabras, yo quiero invitar a una persona a la sala, que es la persona más importante en esta sala, en mi vida también, ¿no? Quiero invitar a esta persona a la sala, que ella es la que sabe cómo hacer Reels, la que sabe cómo hacer transmisiones en vivo, la que sabe cómo hacer videos para Instagram, para TikTok. Hace un marketing increíble y ella es la experta en todo lo que es el mundo digital, en el marketing digital. ¿Ok? Y unos mates ricos, ¿no? Y unos mates de Yuyo, bien rico, unos mates argentinos. Quiero dar la bienvenida a esta líder, a esta emprendedora, que también la admiro, porque salió del mundo también de los empleados y se convirtió en emprendedora. Y claro, más oportuna no sería la reunión de estas tres personas, e incluso más, que son unos estafadores de por medio, que ya han ido de sistema a sistema y también manteniendo una comunidad en la cual no hacen sino sacarle más dinero, diciendo que van a haber muchas soluciones y que este tipo de proyectos es la octava maravilla del mundo cuando no lo es. Ahí veríamos a Nicolás Ferreira otra vez promoviendo el sistema de Megamaker, cuando dijo claramente que no sería más cómplice de GoArbit. Y aquí lo vemos ganando comisiones y también promocionando esto para decirle a las personas que van a recuperar su dinero cuando a día de hoy no se ve ni un solo dólar. Y aquí se junta con otros estafadores que realmente han ido de sistema en sistema engañando a miles de personas y claro, ¿por qué no? Cobrando su comisión de por medio como si eso valiera más que una reputación y una vida sin personas detrás que te vayan reclamando porque han perdido mucha cantidad de dinero por tus promesas y también lo que promocionas. Y es que claro, a día de hoy el negocio de Network Marketing es una espada de doble filo en el cual si triunfas en él, reclamándote por las grandes cantidades de dinero que han perdido porque lo que te venden en realidad no es un sistema realmente confiable sino que después de que depositas siempre tienes la opción obligatoria de traer más personas a este proyecto para que siga funcionando. Y de no ser así, ya sabemos cómo quedaría este tipo de situación. Como lo fue en GoArby 2.0, supuestos problemas de swap, de sistema, de que no arrancaba. Así que en este momento ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, darle un like y muy valientes para promover este tipo de negocios pero son tan valientes para responderle a las personas ya cuando los han perdido que tienen que responder contra las demandas.